No recuerdo lo que hice de eso que te hice No pasó, no pasó Y que te monté los cuernos de eso No me acuerdo, no pasó Puede que tengan razón, pero no grites así Que me duele la cabeza, yo te quiero solo a ti Para mí tan solo hay uno, pero si te hacen feliz Saber que estuve con otro, vamos a decir que sí Pero no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo no pasó, eso no pasó Yo no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo no pasó, eso no pasó Yo solo recuerdo que estaba bonita Todo el mundo loco con mi cinturita Una dosis de belleza con dinamita Atractiva como la reina afrodita Toda la noche perrié Con la mano en la pared Y no sé qué pasó conmigo después Creo que de tragos me pasa Puede que tengan razón, pero no grites así Que me duele la cabeza, yo te quiero solo a ti Para mí tan solo hay uno, pero si te hace feliz Saber que estuve con otro, vamos a decir que sí Pero no me acuerdo, no me acuerdo Pero no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo no pasó, eso no pasó Tú no tienes nada que decir, cara dura Dijiste a las diez y llegaste a la una, la otra vez Y me quedé esperándote, yo también Tengo derecho a pasarla bien Tú no tienes nada que decir, cara dura Dije que a las diez y llegué a las tres Bueno, puede ser que eran las cuatro Fui a pasarla bien un rato Puede que tengan razón Pero no grites así Que me duele la cabeza, yo te quiero solo a ti Para mí tan solo hay uno, pero si te hace feliz Saber que estuve con otro, vamos a decir que sí Pero no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo no pasó, eso no pasó Yo no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo no pasó, eso no pasó No me acuerdo, no me acuerdo No pasó, eso no pasó Y que te monté los cuernos de eso no me acuerdo No pasó, no pasó Talía Maluma Desde esta noche te extraño en mi habitación Creo que puedo caer en una adicción contigo No me esperaba jamás una historia así Siento mil cosas por ti Siento mil cosas Entiende que desde esa noche Solamente pienso en ti desde esa noche Muero por tenerte aquí Pero me da miedo, pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti, yo de ti, uno de mí, tú no de mí Y yo de ti, pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti, yo de ti, uno de mí, tú no de mí Y yo de ti, pero me da miedo enamorarme Amor, quiero llenarte de mis cosas y pasaste mis colores Quiero darte las canciones que solo te hablan de amores Y que pienses en mí, quiero que seas feliz Así ya sufrí lo que debía sufrir, casi no logro creer en mí Tomémoslo lento, aunque no sea lo que siento Desde esa noche te extraño en mi habitación Creo que puedo caer en una adicción contigo No me esperaba jamás una historia así Siento mil cosas por ti, siento mil cosas Entiende que desde esa noche solamente pienso en ti Desde esa noche muero por tenerte aquí ¿Qué es lo que te pasa que no quieres amor? Entiende que desde esa noche solamente pienso en ti Desde esa noche muero por tenerte aquí Pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti Y yo de ti Tú no de mí Tú no de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme Pretty boy Entonces dice que me quiere, me dice que me adora Que entre todos los hombres soy yo quien me enamora, baby ¿Por qué no te decides entregarme? Tu corazoncito voy a cuidarte Quiero llenarte de mis cosas y rosas de mis colores Quiero darte las canciones que solo te abren de amores Y que pienses en mí Quiero que seas feliz Ya sufrí lo que debía sufrir Casi no logré creer en mí Tomémoslo lento Aunque sea lo que siento Baby Muero por tenerte aquí Amor, amor, amor Amor, amor Entiende que desde esa noche solamente pienso en ti desde esa noche Muero por tenerte aquí Pero me da miedo enamorarme De ti Y yo de ti Yo de ti Tú no de mí Tú no de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme De ti Y yo de ti Y yo de ti Tú no de mí Tú no de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme Amor Sé que me enamoré, yo caí perdida sin conocer Que al salir el sol, se te va el amor Duele reconocer, duele equivocar, si duele saber Que sin ti es mejor, aunque al principio no Me perdí, apenas te vi, siempre me hiciste como quisiste Porque siempre estuve equivocada y no lo quise ver Porque yo por ti la vida daba, porque todo lo que empieza acaba Porque nunca tuve más razones para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones, porque sé que va a doler Y hoy pude entender que a esta mujer Siempre la hiciste inmensa, me de triste Hoy que no puedo más, sigo decidida a dejarte atrás Por tu desamor, lastimada estoy Me perdí, apenas te vi Siempre me hiciste como quisiste Porque siempre estuve equivocada y no lo quise ver Porque yo por ti la vida daba, porque todo lo que empieza acaba Porque nunca tuve más razones para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones, porque sé que va a doler Si así me sentía, no sé por qué seguía apostándole mi vida a él Porque siempre estuve equivocada y no lo quise ver Porque yo por ti la vida daba, porque todo lo que empieza acaba Porque nunca tuve más razones para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones, porque sé que va a doler Y hoy pude entender que a esta mujer Siempre la hiciste inmensa, me de triste Te triste Te triste ¡Suscríbete! 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 Capó Llaman al borde a la hora que yo estoy aquí Entre las cuatro paredes de mi habitación Y es importante al menos decirte que esto de tu ausencia duele Y no sabes cuánto Ven, aparece tan solo, comunícate Que cada hora es un golpe de desolación Es demasiado aburrido no estar a tu lado Ven que mi alma no quiere dejarte ir Que los minutos me acechan, aquí todo es gris Y alrededor todo es miedo y desesperanza Ven que nunca imaginaba cómo eres tan sola Que no es nada fácil cuando te derrotan Que no sé qué hacer y aquí no queda nada de nada No me enseñaste cómo estar sin ti ¿Y qué le digo yo a este corazón? Si tú te has ido y todo lo perdí ¿Por dónde empiezo si todo acabó? No me enseñaste cómo estar sin ti ¿Cómo olvidarte si nunca aprendí? Llama y devuélveme todo lo que un día fui Esta locura de verte se vuelve obsesión Cuando me invaden estos días tristes Siempre recuerdo mi vida Yo cómo te amo Ven que mi cuerpo la pasa extrañándote Que mis sentidos se encuentran fuera de control Es demasiado aburrido no estar a tu lado Ven que nunca imaginaba cómo era estar sola Que no es nada fácil cuando te derrotan Que no sé qué hacer y aquí no queda nada de nada No me enseñaste cómo estar sin ti ¿Y qué le digo yo a este corazón? Si tú te has ido y todo lo perdí ¿Por dónde empiezo si todo acabó? ¿Cómo olvidarte si nunca aprendí? No me enseñaste amor ¿Cómo lo hago sin ti? No me enseñaste cómo estar sin ti ¿Y qué le digo yo a este corazón? Si tú te has ido y todo lo perdí ¿Por dónde empiezo si todo acabó? ¿Por dónde empiezo si todo acabó? ¿Por dónde empiezo si todo acabó? ¿Cómo olvidarte si nunca aprendí? No me enseñaste cómo estar sin ti ¿Y qué le digo yo a este corazón? Si tú te has ido y todo lo perdí ¿Por dónde empiezo si todo acabó? ¿Cómo olvidarte si todo acabó? ¿Cómo olvidarte si nunca aprendí? No me enseñaste cómo estar sin ti ¿Y qué le digo yo a este corazón? Si tú te has ido y todo lo perdí ¿Por dónde empiezo si todo acabó? ¿Por dónde empiezo si todo acabó? De a mucho, de a poco Pero nunca me equivoco No pierdo el sentido, no, no De vida, divino Tomé un poco de vino Y luego una mala decisión Tenía curiosidad de cómo saber Tus labios, tu saliva y tu sudor Puedo acabar así contigo En esta posición Te juro que no era mi intención Ups, te lo advertí Soy un poco imprevisible Medio psycho bitch Sa-psycho bitch Ups, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo me controlas cuando tú me tienes así? Lo-lo-calo, lo-lo-calo Ups, te lo advertí Soy un poco imprevisible Medio psycho bitch Sa-psycho bitch Ups, pobre de ti ¿Cómo me controlas cuando tú me tienes así? Lo-lo-calo, lo-lo-calo por ti Tú que me hiciste, me dañaste la mente Quise evitarlo, pero me fui de frente Ahora la cosa se nos puso caliente Probaste mi veneno y te volviste creyente Tú que te piensas que me montas a pelo Pero esta yegua a ti te tira en el suelo Bien que creíste que caí yo primero Y aunque sé que no es cierto, baby, te sigo el juego Tenía curiosidad de cómo saber Tus labios, tu saliva y tu sudor Pero acabar así contigo en esta posición Te juro que no era mi intención Ups, que lo advertí Soy un poco imprevisible Medio psycho bitch Sa-psycho bitch Ups, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo me controlas cuando tú me tienes así? Lo-lo-calo, lo-lo-calo Ups, te lo advertí Ups, te lo advertí Soy un poco imprevisible Medio psycho bitch Sa-psycho bitch Ups, pobre de ti ¿Cómo me controlas cuando tú me tienes así? Lo-lo-calo, lo-lo-calo por ti Soy un poco imprevisible Soy un poco imprevisible Soy un poco imprevisible Lo-lo-calo, lo-lo-calo por ti Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad A todos quiero desearles siempre Felicidad es un gran presente Es el momento de que gocemos Mucha paz, vengan a cantar Vivan contentos, vivan felices En el amor dulce sentimiento Cantando voy para que me escuchen Vienen tiempos de amor y paz ¡Sigue! ¡A bailar! ¡Viva! Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas A Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas On the bottom On my heart ¡Viva! ¡Viva todo! Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad A donde sea que yo esté Tu corazón alcanzaré Y una sonrisa en tu mirada Pintaré No habrá distancia entre los dos Al viento volaré mi voz Con mis deseos Con mis deseos A tu alma Llegaré Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad I wanna wish you a Merry Christmas Feliz Navidad 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 Felicidad The love I got from you In the heart of mine Felicidad Felicidad Oh, no, no, no Felicidad I want to wish you a miracle Felicidad 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 Oh La gente me señala Me apunta con el dedo Susurra mis espaldas Y a mi me importa un bledo Que mas me da Si soy distinta a ellos No soy de nadie Pero tengo dueño Yo sé que me critican Me consta que me odian La envidia les corroe Mi vida les agobia ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa Mis circunstancias Les insultan Mi destino es el que yo Decido el que yo El rico para mi A quien le importa lo que yo haga A quien le importa lo que yo diga Yo soy así Así seguiré Nunca cambiaré A quien le importa lo que yo haga A quien le importa lo que yo diga Yo soy así Así seguiré Nunca cambiaré A quien le importa lo que yo diga Reforzaré Reforzaré mis posiciones Reforzaré mis posiciones Mi destino es el que yo Decido el que yo diga Decido el que yo diga El rico para mi A quien le importa lo que yo diga Yo soy así Yo soy así Así seguiré Nunca cambiaré Nunca cambiaré Nunca cambiaré A quien le importa lo que yo diga A quien le importa lo que yo diga Yo soy así Yo soy así Así seguiré Así seguiré Nunca cambiaré Nunca cambiaré Llaman al portal a la hora que yo estoy aquí Entre las cuatro paredes de mi habitación Y es importante al menos decirte que esto de tu ausencia duele Y no sabes cuánto Ven aparece tan solo comunícate que cada hora es un golpe de desolación Es demasiado aburrido no estar a tu lado Ven que mi alma no quiere dejarte ir Que los minutos me acechan aquí todo es gris Y alrededor todo es miedo y desesperanza Ven que nunca imaginaba cómo era estar sola Que no es nada fácil cuando te derrotan Que no sé qué hacer Y aquí no queda nada de nada No me enseñaste cómo estar sin ti ¿Y qué le digo yo a este corazón? Si tú te has ido y todo lo perdí ¿Por dónde empiezo si todo acabó? No me enseñaste cómo estar sin ti ¿Cómo olvidarte si nunca aprendí? Llama y devuélveme todo lo que un día fui Esta locura de verte se vuelve obsesión Cuando me invaden estos días tristes Siempre recuerdo mi vida Yo como te amo Ven que mi cuervo la pasa extrañándote Que mis sentidos se encuentran fuera de control Es demasiado aburrido no estar a tu lado Ven que nunca imaginaba Ven que nunca imaginaba cómo era estar sola Que no es nada fácil cuando te derrotan Que no sé qué hacer Y aquí no queda nada de nada No me enseñaste cómo estar sin ti ¿Y qué le digo yo a este corazón? Si tú te has ido y todo lo perdí ¿Por dónde empiezo si todo acabó? ¿Cómo olvidarte si nunca aprendí? No me enseñaste amor Cómo lo hago sin ti No me enseñaste cómo estar sin ti ¿Y qué le digo yo a este corazón? ¿Y qué le digo yo a este corazón? Si tú te has ido y todo lo perdí ¿Por dónde empiezo si todo acabó? ¿Cómo olvidarte si nunca aprendí? No me enseñaste cómo estar sin ti ¿Y qué le digo yo a este corazón? Si tú te has ido y todo lo perdí ¿Por dónde empiezo si todo acabó? ¿Por dónde empiezo si todo acabó? ¿Cómo olvidarte si nunca aprendí? No me enseñaste cómo estar sin ti Ni que le digo en este corazón Si tú decido todo lo perdí ¿Por dónde empiezo si todo acabó?